Es hora de darle su primer vistazo al estado del tiempo. Así es, en ausencia de nuestra meteoróloga Mimar Ramírez nos acompaña, Gabriel Torres. Bueno, Gabriel, para las personas que tienen planes para salir al aire libre, ¿se les arruinaron por la lluvia o qué pasa? Espero que no, Gabriel. Bueno, pues mira, tenemos la posibilidad de lluvia a un 30%. Estas actividades no se arruinan ya que en estos momentos continúa el sol dominando en todo su esplendor. Aunque, por supuesto, en algunas partes del metroplex ya continúa esa lluvia, como podemos apreciar ya en nuestro satélite radar, podemos apreciar que esa lluvia ya se viene aproximando desde lo que es la costa del Golfo. Efectivamente ya ese sistema está entrando, como puede apreciar, de todo lo que es el sur y se está desplazando hacia lo que es el norte. En esta área específicamente ya tenemos unas cuantas células de lluvia. Aquí puede apreciar que esto se estará desplazando más hacia lo que es el norte y eventualmente esto estará saliendo de nuestro sistema. En estos momentos las temperaturas actuales, como puede apreciar, tenemos a Great Man en los 86 grados, Dallas Love 89, ya lo que es Lancaster 85, mientras que del otro lado ya tenemos a Brentbrook en los 90 grados y a Ledo en los 93 grados. Ahora, nuestra temperatura actual, como puede apreciar, aquí tenemos la imagen de Fort Worth, estamos registrando 88 grados, esa percepción térmica de 93 y esos vientos están corriendo desde el sur a 13 millas por hora. ¿Por cuánto tiempo se quedarán esas lluvias aquí en el metroplex? Esa respuesta se la tengo más adelante. Y el día de mañana estaremos iniciando nuestra semana laboral. ¿Cómo pinta el tiempo? La respuesta después de esta pausa. Bueno, yo lo confieso, yo llevaba, porque ya no me gusta ir al cine, ¿no? Demasiado caro, prefiero mi Netflix. ¿No me pongo al cine, usted cree? No me gusta, me desespera, pero cuando iba al cine, yo llevaba mi comidita, así mi sándwich, mi taquito. Tú que estás noviando, Gabriel, no se te ocurra decirle a la novia que coma antes. Que guarde todo en su bolsa, bueno. Porque a mí me lo hicieron, a mí me lo hicieron. Años, Nancy. Años, años. Ya lo hace, él le dice, métete las chips a la bolsa. Mira, le voy a preguntar a tu novia. No digo nada. Cuéntame el tiempo, Gabriel. Bueno, muy activo, definitivamente. Hemos tenido unas nubes aquí en el metroplex. Desde ayer estuvimos viendo ya la lluvia aquí en el metroplex, así que en este momento vamos a echar un vistazo ya a la zona del tiempo. Podemos apreciar que tenemos una zona de inestabilidad hacia lo que es la costa del Golfo. Podemos apreciar que se estará viendo muy afectado todo lo que es la península de Yucatán, Cancún. Y hasta el momento esto no se ha desarrollado como tormenta tropical. Todavía continúa en aviso. Se continúa desplazando a 13 millas por hora hacia el noroeste. Mientras tanto, esa lluvia continúa aquí en el metroplex. Como puede apreciar, tenemos sistema de baja presión que está llegando desde lo que es el sur. Estará afectando a zonas de Tyler, Waco, Dallas, Fort Worth. No será la excepción. Aunque en estos momentos todo está despejado. Podemos apreciar que hay unos cuantos chubascos dispersos hacia lo que es el norte. Louisville, Richardson, Garland, así como también Mesquite. Pero a todo lo que es el oeste, aquí no hay nada que preocuparse ya que las lluvias no están en estos momentos. Ahora, esos titulares del tiempo, ¿qué podemos esperar aquí para lo que resta de la semana? Vamos a iniciar la semana mañana. Tormentas y chubascos para toda la semana. Nubosidad por las mañanas. Y este patrón estará activo hasta el jueves. Aquí tenemos nuestro modelo de precipitación. También podemos apreciar que ya a la medianoche estará llegando la nubosidad y estará dominando. Y también ya hacia lo que es el lunes a las 10 de la mañana se forma una banda de chubascos dispersos. Estaremos viendo de un 20 a un 30 por ciento la lluvia. Pero a las 4 de la tarde esa lluvia ya estará llegando, afectando a Plano, Dallas. A lo largo de la interestatal 45 y vea eso, otro sistema de lluvias. Se estará formando por la 20, se estará displazando hacia lo que es el este. Y como puede apreciar también porciones de Sherman, Dallas, Fort Worth, zonas de Terrell, se estarán viendo afectados. Tampoco hay que olvidar este FEMBIOL. Así que estaremos teniendo un patrón de lluvia muy activo. Todo lo que resta de la semana martes a las 4 de la tarde puede apreciar. Mientras tanto, para esta tarde, si usted tiene que salir al parque con su familia, le recomiendo que lo haga a las 6 de la tarde, 90 grados. El cielo nublado a las 7, 89, pero a las 8 y a las 9 ya con la posibilidad de lluvia, como puede apreciar, en el rango de los 80. Hay que planificar muy bien nuestros 7 días. Estaremos iniciando la semana, como puede ver, con lluvia martes, miércoles. De igual manera, en el rango de los 80, mínimos por los 70. Ya el sol estará asomándose de nuevo para el jueves y el viernes, con esa posibilidad de lluvia de un 30 a un 40. Y el sol regresará el sábado y el domingo. Es todo lo que tengo en el reporte del tiempo. Ahora vamos con más noticias. No, los boletos están como a 10, 12 dólares, pero hay comida. Bueno, pues yo que no estoy a dieta, yo sí puedo comer. Yo sí le voy a estar todo. Deja de estar presumida. No, yo sé. Tú no engordas, tú nunca engordas. Nunca. Pero es muy bueno. El tiempo va a estar buenísimo para que vaya con toda la familia. No hay lluvia, o sea, no hay lluvia. No hay lluvia, nada más un lado. Qué bueno. Ah, bueno. Ahí lo tiene mi gente, querida. Pásala muy bien. Recuerda que esta noche a las 10 tenemos una cita, así que aquí estaremos. Gracias. Gracias. Gracias.